Música Cuando usted deba acudir al hospital para una intervención quirúrgica, en los días previos al ingreso nos pondremos en contacto con usted para indicarle qué día y en qué momento quiere que ingresa. Música Debe traer todas aquellas pruebas e informes médicos relativos a su enfermedad actual. Recuerde que la documentación externa que usted traiga debe llevársela antes de abandonar el hospital. Es importante cumplir estrictamente con las normas de ayuno y preparación que le haya indicado su médico. Traiga los artículos que precisa para la higiene personal, así como zapatillas, camisón o pijama. Se recomienda no traer objetos de valor al hospital. Recuerde que debe tramitar las autorizaciones y por favor compruebe cuidadosamente la cobertura de gastos de su compañía. Determinados conceptos como prótesis o elementos de ortopedia pueden no estar incluidos. Diríjase al servicio de admisiones situado en la entrada principal del hospital a la hora que le hayan indicado. Si el ingreso es en hospital de día, debe dirigirse a la admisión de hospital de día. Le rogamos puntualidad. Debe aportar la siguiente documentación. Autorizaciones de la compañía aseguradora. Tarjeta de su compañía y DNI o pasaporte. Consentimientos informados firmados, tanto de anestesia como de la cirugía. Informe preoperatorio y hoja de petición transfusional. En los siguientes casos, el personal de admisión le puede solicitar un depósito previo. Si no pertenece a una compañía aseguradora, si no aporta las autorizaciones correspondientes o si la cobertura de su póliza tiene alguna exclusión. Una vez instalado en su habitación, el personal de enfermería le explicará los detalles de su estancia. Si sigue algún tratamiento médico o es alérgico a alguna medicación o producto, requiere una dieta especial o se encuentra en cualquier situación que considere excepcional, indíquelo al personal de enfermería en el momento de su llegada a planta. No debe tomar ningún medicamento sin conocimiento del personal sanitario que lo atiende. No debe acceder al área quirúrgica con prótesis, gafas, joyas, dentadura postiza, ni tampoco con maquillaje ni esmalte de uñas. Cuando un paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, los familiares y acompañantes deberán desocupar la habitación para que pueda ser utilizada por otros pacientes. Su médico le comunicará el alta con antelación para preparar su salida del hospital, que debe realizarse lo antes posible y, en cualquier caso, siempre antes de las 11 de la mañana. Gracias por ver el video.